Contigo amiga mía Cuéntame qué pasó cuando saliste de la disco aquel día Amiga mía Cuéntame si ese chico que te amaba y te quería No estoy en día contigo amiga mía Cuéntame qué pasó cuando saliste de la disco aquel día Amiga mía Cuéntame si ese chico que te amaba y te quería No estoy en día contigo amiga mía Cuéntame si ese chico aún te quiere Después que te lo hizo tan como otra mujer Se la tira de papito el mero mire El que levanta muchas mujeres Muchacha ten cuidado con los locos Botando va a ver botando el moco Muchacha ten cuidado con los locos Botando va a ver botando el moco Cuidado con los pantalones pegados Con los vestidos recortados Porque siempre andas pendiente de un bambino aguado Cuéntame qué pasó cuando saliste de la disco aquel día Amiga mía Cuéntame si ese chico que te amaba y te quería No estoy en día contigo amiga mía Cuéntame qué pasó cuando saliste de la disco aquel día Amiga mía Cuéntame si ese chico que te amaba y te quería No estoy en día contigo amiga mía Resulta que hay distintas clases de amigas que fracasen Porque a la disco fiesta pase como una bebida por quien engañase Resulta que hay distintas clases de amigas que fracasen Porque a la disco fiesta pase como una bebida por quien engañase Si muestras las piernas porque quieres que te miren Si muestras mucho porque quieres que te miren No me digas que es en gusto porque el negro no es que tire Dale mambo y dice Cuéntame qué pasó cuando saliste de la disco aquel día Cuéntame Amiga mía Cuéntame Si ese chico que te amaba y te quería No estoy en día contigo amiga mía Un poco de mambo Pa' que te cose Con el ritmo y con la pose José Castillo en la puerta Latino Music D'aquén Misionero Desde Venezuela para todo el mundo entero ¡Bravo! ¡Bravo! Está bueno ese tema Mara Fernanda estaba bailando ayer Y quería la parase a bailar Mira y me delato yo con ese tema Dice cuéntame Mirando para allá Yo no soy la cámara Dani Mira cuéntanos este tema como está sonando Suena muy bien Oye está sonando bien fuerte Mucha gente está escribiendo Hasta afuera de Venezuela Hay muchas invitaciones para salir del país Pero lo primero este año es hacer el videoclip Y pues trabajando como Papá Dios manda Por los barrios Por escuela Por liceo Y como yo siempre digo pues Yo le canto a Papá Dios siempre a diario En escuela En liceo A diario Pero no canto por dinero Porque Papá Dios es millonario Ah eso es verdad ¿Cómo van las producciones Dani? Bueno ahorita ya tengo la producción que se llama Hoy es mejor que ayer Hoy es mejor que ayer porque tiene que ver con identidad Porque hoy es mejor que ayer porque mañana será mejor que hoy Si yo sé quién soy y hacia dónde voy Estoy seguro de lo que yo quiero De lo que yo sueño De lo que yo pienso Y pues con la identidad yo tengo convicción En mi sueño En mi meta Porque muchos no tienen el sueño de cantar Quizás algún deporte Y eso es lo que yo estoy llevando a las escuelas A los liceos A los barrios A las universidades Que si se puede Por internet buscan el misionero del género Y van a ver muchos videos Donde está el misionero Dándole consejo a la juventud Para que cambien su manera de pensar Y cambien su manera de vivir Excelente Recuerda entonces el twitter Para que todas las personas se comuniquen contigo Arroba Dacni misionero O busquen el misionero del género Y es más fácil Porque Dacni como que se confunde mucho con la G Entonces busca el misionero del género En todas las redes sociales Y ahí encuentran mucha información Que bueno Este aplauso para ti Dani Muchísimas gracias Por acompañarnos Ya llegó la hora de despedirnos De toda Venezuela Que nos sintoniza Centro-Occidente Pero lo hacemos Con algo bien importante Quiero una vueltecita A buena hora A esta hora A esta hora Quiero una vueltecita Está bien lo haré Ay, ya, ya Sí, ya Ok Con este regalo Para cerrar el programa Vamos a disfrutar ahora A continuación Vamos a disfrutar a continuación De Chino y Nacho Allá en Viña del Mar Que lo hicieron bastante bien Fue difícil arrancar los aplausos Allá A las personas en Chile Pero bueno Lo hicieron súper bien Así que la cita es mañana A las 6 Chao, hasta mañana ¡Suscríbete al canal!